En el despacho del señor Brigadier General Pablo Enrique García Valencia, comandante del Comando Aéreo de Combate Número 1, fue entregado por parte del SENA La Dorada un reconocimiento a esta unidad militar de la Fuerza Aérea Colombiana por el trabajo dedicado y comprometido de cada uno de los hombres y mujeres que diariamente con sus acciones contribuyen a la consolidación del Magdalena Centro como un territorio de paz. De igual manera, por el apoyo absoluto al desarrollo de los procesos visionales que presta al Centro Pecuario y Agroempresarial del SENA en el oriente de Caldas, Puerto Boyacá, Puerto Salgar y también Onda. La Fuerza Aérea Colombiana continuará apoyando a entidades gubernamentales que trabajan por el bienestar comunitario, promoviendo e incentivando la educación y proyectos solidarios que mejoran la calidad de vida de los colombianos.